Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no supí, eh Mejor le pido a Dios que me cuiden Porque ando manejando por las calles que me besaste